No, pero quiero decir una cosa, me llama mucho la atención que la negociación empezó siendo preeminentemente salarial por valores, 18 contra 35, y fue evolucionando hacia el debate de esta cuestión respecto de la paritaria nacional. No, mire, si usted mira, usted... Niega mucho la señora, los datos. No, usted tendría... ¿Cómo? Me niega mucho los datos, digo, si empezó... Pero no es verdad, ¿sabe por qué? Pero si empezaron... No, pero escúcheme, lo que le digo es esto, mire todas las declaraciones de Cetera desde el primer día... Pero en los últimos días no hablaron más de los montos, empezaron a hablar preeminentemente de la cuestión de la paritaria nacional. No, no, porque la traba está en la no convocatoria, déjeme que le diga algo. Está clarísimo, lo dijimos, es el escenario de la disputa, no la disputa. Porque el conflicto no es la provincia de Buenos Aires, se equivoca la gobernadora en creer que el problema es la provincia de Buenos Aires, a esto voy, yo estoy aportando a una solución, no a una... ¿Cuál es la solución? Yo creo que la manera... Que es un error tomado, como usted lo dice. Nosotros, en la última reunión que nosotros tuvimos con el ministro Esteban Burlitz fue el día 2 de enero, desde el día 2 de enero a la fecha no hemos tenido siquiera una llamada telefónica, no es que no hemos tenido una convocatoria, no hemos tenido ni una convocatoria ni formal, ni formal, ni nada. Nosotros, en el... En el... Lo que es habitual, en enero o en febrero, nosotros empezamos a solicitar por medios informales y formales las fechas en las que nos van a convocar. En enero y en febrero ya se mencionaba en los periódicos, usted es periodista, ha hecho notas, porque han salido en Clarín y en La Nación, diciendo que no se iba a convocar a la paritaria nacional. Sí, ahí está el tema. Dicho por funcionarios, no por los gremios. Ahí estamos en el mismo lugar. Una reunión, no, pero déjeme que le digo la cronología, porque si no, no se entiende. Pero está clarísimo, pero... ¿Sabes por qué? Para algunos está clarísimo, para otros no. Pero dejame ayudarte con esto, con los tiempos televisivos. Está clarísimo que ustedes necesitan o están pidiendo como escenario de debate y de resolución esa mesa de paritaria nacional. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Que ahí, si el gobierno concediera que eso se discuta en la mesa nacional, ahí sí podrían avanzar. Yo creo que sí. Y si no hay mesa nacional y hay más plata, ¿qué pasa? ¿Hablan o no? Nosotros hablamos siempre. Pero si no hay mesa nacional y te dan el 21. Si se incumple una ley, si se incumple una ley... Está clarísimo. No, no. Mire, a ver, nosotros la ley... Hoy Romero en PME... La ley la hemos peleado... Es exactamente lo mismo, que el tema es la paritaria nacional, no el monto. Gustavo Sorsoli... No, el monto también. No, está bien. ¿Cómo no va a ser importante? Sí, es el monto, pero acaba la... No, no. Él pregunta, la llave de destrabar el conflicto, yo escucho, la llave de destrabar el conflicto es convocar a la paritaria? Por supuesto. Ahora, si la llave de destrabar el conflicto es hacer un acting, sacar una foto y no discutir nada, no. La llave es un diálogo serio, pero que tenga que ver con... Porque hay una pregunta que se aumenta en el 20% de la paritaria nacional. Hay algo que no se dijo acá. Hay algo que no se dijo acá y quizás yo soy responsable de haberlo omitido. El conflicto tiene como dos caras que son parte del mismo origen, a mi modo de entender. ¿Qué es? Por un lado, no convocatoria y por el otro lado, techo del 18. Eso es lo que genera un conflicto nacional. Bueno, porque ahí está el tema. Por el gobierno nacional había dicho para este año, tener ese techo de inflación. Da la sensación, quizás es un techo ingenuo, digamos, pero de alguna manera, si usted lo eleva muchísimo, hacen que todas las paritarias que vengan a continuación, planteen también en esa... Pero eso, ¿quién lo dice? A ver, discúlpeme. No, es la dinámica... No, pero bueno, pero a ver... Ah, y si haces le dan 30 y pico, todos los demás van a estar viviendo... Y con ese criterio, como a aceiteros le dan el 42, yo tengo que conseguir el 41. No, pero está bien, pero está bien, la actividad estatal. No es lo mismo, aceiteros es un sector económico que tiene otro desarrollo que los salarios del Estado. Bueno, y los salarios depende de quién del Estado, porque para algunos salarios del Estado los aumentos han sido muy altos y para los maestros estamos hablando del salario de 9.600 pesos. Mirá, Sonia, el gobierno dice, ¿por qué no observan entre tanto alboroto Santa Cruz? Y le dicen a Varadel, ey, Varadel le tocan el hombro. Mirá Santa Cruz, Alicia Kirchner nos da un peso de aumento. Y estamos de paro en Santa Cruz. O sea, lo que no entienden es que hoy hay paro en 20 jurisdicciones, gobierna el radicalismo en unas, gobierna el peronismo en otras, gobierna el kirchnerismo en otras y gobierna el pro en otras. Y hay paro. Yo quiero decirle una pregunta. ¿Por qué hay paro? Porque no se sabe. En 20 provincias. ¿Y en cuántas los pibes están dentro de la escuela? O sea, ¿en cuántas hay un paro tan fuerte como...? ¿En el paro nacional de Cetera? Ese sí, corre. En todas. En todas las provincias hubo paro. Pero hay muchas provincias donde la paritaria está medio paralizada. En la mayoría hoy. En la mayoría. Pero hay paro o...? La semana pasada había clases en la mitad de las provincias, más o menos. ¿Por qué yo insisto en el tema de la...? ¿En qué sentido? Que hasta la semana pasada, una evaluación, nosotros decimos, más o menos la mitad de las provincias había tenido clases. La otra mitad estaba con dificultades. No, porque la semana pasada, esa es otra cosa, yo hablé con un periodista de La Nación que me pidió las provincias. Yo le dije, mire, el 6 y el 7, que fue el paro de Cetera, todas las provincias hicieron el paro. Pero esta idea de que está bajando la adhesión, 70, 50, ¿escuchaste eso? Sí, no es verdad. ¿No es verdad? No, los datos que yo tengo son muchísimos más altos. Lo que pasa es que no quieren decir que en la capital el paro fue altísimo, sorprendente. Bueno, te hago la última vez. Sorprendente. Y a ver Gustavo también. Y gobierna el PRO. Y es una paritaria, es la provincia. Es el Producto Bruto per Cápita más alto de la Argentina. Sin duda. Siempre, siempre, la paritaria de capital, como algunas paritarias, la de mi provincia, Santa Fe, estuvieron por encima del piso nacional fijado. Y mucho, y mucho, muchas veces. Y este año es el 18. Gustavo, mirá. Gracias. Gracias.